¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el método para poder tener la bombona de bomberos sin necesidad de hacer transferencia con modo creador, sin perder conjuntos ni perder el personaje secundario, muy sencillo de hacer y sirve para ambos personajes. Lo único que vamos a necesitar para realizar este truco chicos es usar una prenda específica para poder pasar la bombona y esa prenda será la misma que vamos a utilizar para ambos personajes. Y lo bueno de este truco chicos es que una vez que tengamos la bombona podremos ponerle cualquier accesorio del apartado de gorras, cascos, máscaras o respiradores para caídas o incluso transferirle una bolsa de atracos sin perder la bombona. Podremos hacerlo en conjuntos que tenemos ya creados con joggers o el pantalón con el que vosotros queráis combinarlo y únicamente necesitaremos cambiar la parte superior. Y también recordaros chicos iros antes a una tienda de armas para comprar vuestro auricular LCD que lo utilizaremos para sacar nuestra bombona de bomberos en policorrupto. Y ahora sí chicos vamos a comenzar a crear una indumentaria. Yo en mi caso voy a crear una indumentaria random de la tienda con cualquier prenda que nos sirva para poder sacar nuestra bombona y David en este caso utilizará su jogger de color blanco para que veáis un poquito la diferencia y comparación y que también veáis que se pueden utilizar prendas que tenéis ya en los conjuntos guardados. Y como ya os he explicado antes chicos podemos utilizar un conjunto que tenemos ya en indumentarias guardadas o simplemente un conjunto que creemos en la tienda ¿vale? Así que mientras yo me creo este conjunto para sacar mi bombona de bomberos os voy a explicar lo que necesitamos tener para obtenerlo. En este caso necesitamos colocar el conjunto que nosotros queramos y una parte de arriba que nos permita colocarnos después un chaleco táctico que se llama chaleco de porta placas de color melocotón el número 21. En este caso este chaleco es importante y obligatorio para poder obtener nuestra bombona de bomberos. Lo que quiero decir chicos es que este chaleco no permite cualquier parte superior ¿vale? así que en este caso tendríamos que colocarnos una camiseta que sea compatible y no nos quite el chaleco o al colocarnos el chaleco no nos ponga una camiseta por defecto debajo. En el caso del hombre podéis encontrar camisetas compatibles en el apartado de camisetas, apartado de especiales de partes de arriba de arena world, camisetas de tirantes, camisetas de diseño, también suéteres, camisetas de motero y camisetas de tráfico de armas o remangadas. Y aquí chicos como veis ya tenemos nuestros conjuntos montados. En el caso de David ha escogido el jogger de color blanco con una camiseta blanca básica y yo he cogido el bikini para poder colocar mi bombona. Así que vamos a quitar todos los accesorios, máscaras para caídas o cascos y vamos a guardar importante este conjunto en el espacio número 1 ¿vale? Es importante que tengáis habilitada esta casilla para guardar el conjunto en la casilla número 1. Una vez que lo guardamos vamos a coger en la sección de monos el de fumigadora y nos vamos a ir a un telescopio del Maze Bank de la playa o el apartamento para buguear esta máscara en el conjunto que acabamos de guardar. Y una vez que estamos en el telescopio chicos vamos a transferir esta máscara del traje de fumigadora en nuestro conjunto con el chaleco así que vamos a ir corriendo hacia el telescopio, damos rápidamente dos veces flecha hacia la derecha, se nos quedará el personaje bugueado y una vez que está hecho esto chicos vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a ir al apartado de estilo indumentaria, nos colocamos el conjunto en el que hemos puesto nuestro chaleco para conseguir nuestra bombona de bomberos y ahora se nos transferirá ya la máscara de fumigadora. Una vez que lo tenemos chicos nos vamos a ir a una tienda de máscaras para guardar nuestro conjunto. Una vez que lo tenemos ya guardado chicos vamos a abrir de nuevo el menú de interacción, nos vamos a ir a estilo, nos iremos a indumentarias y vamos a spamear X en el conjunto que acabamos de guardar con la máscara durante cinco o seis segundos para buguear nuestro conjunto. Una vez que lo tenemos ya chicos y hayamos esperado unos cinco o diez segundos spameando con X, vamos al botón de optios, nos vamos a actividades, jugar actividad, creadas por rockstar, nos iremos a la opción de misiones e iniciaremos robo de titanes. Y una vez estando en la actividad de titanes chicos vamos a invitar a nuestro amigo David que también lo va a sacar pero también podéis hacerlo en solitario ¿vale? Una vez que aparecemos aquí en la actividad de titanes aquí como veis se nos ha quitado el chaleco que es lo que tiene que ocurrir. En el caso de que aparezcáis con una capucha de color negro tendréis que cerrar el juego y volverlo a abrir porque significaría que no nos ha funcionado. Así que una vez que aparecemos ya sin chaleco en la actividad vamos a guardarlo a una tienda de armas y lo sobre escribimos en el primer espacio donde lo habíamos guardado antes en la sala online. Vamos a sobre escribirlo aquí un par de veces para no tener ningún tipo de fallo a la hora de ir al online y una vez que lo tenemos guardado abandonamos la actividad. Y una vez que caemos de la nube en una sala de GTA online con nuestro personaje nos vamos a dirigir hacia una tienda, nos vamos al mostrador y vamos a buscar el apartado de golpe del Diamond Casino. Dentro de este apartado vamos a buscar el apartado de equipo de bomberos y vamos a seleccionar uno de los dos primeros conjuntos donde contiene la bombona de bomberos. Vamos a seleccionar uno de estos dos primeros y nos vamos a hacer un policorrupto. Así que vamos al botón de options, online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar, Mission Versus y Policorrupto. Recordaros chicos que en Policorrupto debemos de tener la ropa en propiedad del jugador, seáis anfitriones o si ya está creada por otro jugador. Fijaros bien que esta opción está en propiedad. Una vez que iniciamos esta actividad chicos nos vamos a ir a Indumentaria Adquirida y daremos solamente una vez flecha hacia la derecha. Ahora iniciamos la actividad y dentro de la actividad chicos vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a ir a Estilo, Accesorios y damos una vez flecha izquierda para poder colocarnos nuestro auricular LCD. Una vez que lo tenemos ya colocado chicos abrimos nuestro teléfono móvil y abandonamos la actividad. Y una vez que bajamos de la nube chicos aquí como veis ya tenemos nuestra bombona de bomberos. Vamos a guardarlo ahora a una tienda de armas, una tienda de ropa o al mismo apartamento y una vez que lo tenemos guardado ya podemos ponerle cascos, cualquier tipo de máscara, cualquier tipo de gorra, lo que queráis sin que se borre la bombona. Podemos incluso colocarnos nuestro paracaídas, colocarle el tubo del traje de piloto, colocarle una bolsa de atracos, lo que queráis sin que se borre nuestra bombona. En mi caso yo le hice la transferencia del respirador de color amarillo que creo que le quedaba bastante bien y en combinación con la bombona que como veis también le hice la transferencia para probar del tubo del traje de piloto que también quedaba muy bien. En este caso nos colocamos nuestro traje de piloto, nos vamos al club de striptease y cuando entramos por la puerta con este conjunto abrimos el menú de interacción, nos vamos a estilo y seleccionamos el conjunto de bomberos para hacer la transferencia del tubo del traje de bomberos. Aquí como veis también fui a la tienda de máscaras para comprobar que se pueden hacer cualquier, se puede colocar cualquier tipo de máscara y la verdad es que no se pierde, o sea, no se quita absolutamente nada y en el caso de David hizo la transferencia con el método del jacuzzi del casino de la bolsa de atracos y tampoco se borra, o sea, se queda todo perfectamente, podemos ponerle incluso las máscaras con el visor, los cascos y sin perder absolutamente nada, que como veis chicos David transfirió su bolsa de atracos que queda un poquito extraña, es como si estuviera guardado dentro de la bolsa, pero bueno queda bastante gracioso, si os gusta, ya sabéis chicos podéis utilizar cualquier tipo de complemento, ¿vale? Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo chicos, si es así dejad vuestro apoyo y vuestro amor en el vídeo, no os olvidéis de dejar vuestro like, de compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si aún no lo estáis, activéis la campanita para más vídeos y nos vemos a la próxima chicos, os mando un besito muy grande, os quiero mucho y nos vemos chicos, chao chao. Chau! Chau!